Andrés pues, se veamos con mucho José Marcelo Roja, compáñeme Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas de los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo, no te lo adquiero Me cargan el ruil y te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Y en el funeral para despedirte Solo seaba tu caja como una bucana Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Sembraba de rabia lo que te alejaba Y el mundo da vueltas como he batallado De que niño en la tienda empacado ha mandado Pa' que limpiar vidrio no daría un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chapeando Tazo el arroz Yo doy pa' subirme Rorones de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champagne, marfino, lavada y bocana La música en vivo y los que trae la mano Una soperona traigo bien fajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La vida no herme recuerda empleada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofende mi super no falla El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carna del pino lo quiso cantarle Mi gallo más fino se portó a lo grande Andale pues Andale pues Continuamos con Marazón con mucho gusto Los gorritos ¡Suscríbete! 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 Gracias.